El municipio de Nueva Albecia Nos encontramos aquí, en un mano a mano En un día especial con María de Lima La alcaldesa de la localidad de Buenos María Un gusto tenerte nuevamente para la Colonia Noticias Bueno, para mí también es un gusto estar Y poder, a través de tu programa Poder acercarnos aún más a los vecinos de Nueva Albecia Y algunos también que son vecinos de la ciudad de Valdez Indudablemente que sí Porque los estamos viendo los alcaldes Incluso de la zona muy mancomunada Trabajando en forma conjunta María, en el arranque Ha pasado ya, estamos a más de un año De tu segundo periodo de gestión A cargo de la alcaldía de la ciudad de Nueva Albecia Bueno, contame un poquito Cuáles podrían ser los hechos a destacar Aquellos que hay en el haber, podríamos decir Y aquellos puntuales que todavía están en el leve Lo hablábamos fuera de micrófono Las inclemencias del tiempo indudablemente Les han jugado a todos los alcaldes Una mala pasada Te diría que a todos los alcaldes Y a todos los ciudadanos del Uruguay Es un tema continuo en el país Es un tema continuo cuando nos encontramos Alcaldes e intendentes Y también gobierno nacional Sobre qué hacer, cómo salir de esto Porque estamos todos en una encrucijada Porque empezamos alguna actividad Alguna acción Por ejemplo, esta semana Para lo de llover Empezamos todo Y fíjate ya cómo está el tiempo Está previsto lluvia para la próxima Tema ahora, podríamos decir que ese Más complicado Ese tema está muy complicado La verdad que los cinco años pasados No me tocó tan complicado como este año Este año fue un año muy llovedor No nos permite avanzar Tenemos los pavimentos viejos Porque bueno, así lo tiene el país Si andamos por todas las ciudades del departamento Y por las del país Vemos que los pavimentos son parecidos Yo creo que esto va a requerir De una cabeza diferente De quienes indican las obras A nivel del país En el tema de calidad Porque ya creo que el sistema de bitumen O riego asfáctico que se usaba Para poder tener una nueva obra Para tener un barrio nuevo bitumenizado Y todo esto ya el sistema a veces falla Porque el clima cambió Porque el caudal de agua Que reciben ahora nuestras calles Y porque también tenemos hoy problemas Como por ejemplo los pavimentos viejos Que hay que recuperarlos Yo lo que sí me he visto obligada En algunos barrios Por ejemplo en el caso de Nueva Albecia Calle Esteban la sale El tema de tener que levantar el pavimento Porque ya no resiste un bacheo más Y bueno, yo como le pico a veces a los vecinos Que no les gusta mucho la idea Porque es como retroceder Es que es más fácil reparar un balasto hoy en día Que reparar un pavimento roto Entonces a veces nos tenemos que poner Con ese tema a pensar Como te decía Cuáles son las medidas a tomar Cuáles son las medidas que debemos Tener para salir adelante en los próximos años Para quienes queremos seguir en el tema de la gubernabilidad De un departamento, de un país Creo que esos temas de agenda a futuro No nos importan Indudablemente también en ciudades como Nueva Albecia Valencia, Rosario Creo que uno también estaba acostumbrado como a manejarse o transitar Moverse por el cono urbano Por decirlo de alguna manera Pero hoy son ciudades que en la periferia Han crecido mucho también En materia de ordenamiento Ese tipo de temas que requiere Hoy por hoy no hay saneamiento en casi ninguna de las ciudades del departamento Pero digo, en temas puntuales en cuanto a organización de esa gente que se viene afincando ¿Cómo lo están manejando? Bueno, el tema del ordenamiento territorial En Nueva Albecia se viene trabajando muy lindo Porque se comenzó en el periodo pasado con una comisión de ordenamiento territorial Esa comisión avanzó muy poco Luego se revuelve a tomar en este periodo la misma comisión Y ya la comisión con un poco más de experiencia entendieron que había que dividir O sea, la comisión en principio se tenían que tomar los técnicos de esa comisión Cuando hablo técnicos hablo de ingenieros, de inversores, arquitectos Gente de la inmobiliaria Y trabajar ellos en todo lo que tiene que ver con los lineamientos grandes del ordenamiento territorial Y los que son específicos de los límites de la ciudad Para después empezar a llevarlo a plenario Para la opinión de cada uno de los ciudadanos Para ver cómo crecemos todos juntos Pero si no teníamos esa instancia No salíamos de un mero proyecto, mera idea Entonces a partir de ahora se avanzó muchísimo Se está trabajando, se está esperando Ahora a la dirección de ordenamiento territorial Que estaba por disponer de una persona Para hacer todo el tema planos y cosas Que trabaje en la parte de informática Para seguir avanzando Y poder lograr para el año que viene Si podemos El plan de ordenamiento territorial de nuestra ciudad Pero ya te digo Es una forma dinámica Diferente de trabajar Pero que consideramos que fue la más efectiva María, cambiando un poquito de tema Y saliéndonos del foco en lo que hace a las ciudades En tu carrera política Y en el plano personal En esto que venís día a día transitando Y creciendo Porque se palpa en los diferentes lugares En los diferentes estamentos En los que uno se mueve Te ha tocado ser distinguida como presidenta Del plenario de alcaldes De nuestro país De la mesa Indudablemente Están en el punto medio Son los alcaldes Un eslabón importantísimo Porque digieren las cosas De sus ciudades Y están Para hacer el nexo Entre los de abajo Y mandar una señal Hacia los de arriba ¿Cómo vienen trabajando ese tema? ¿Cómo se ha dado? Porque es una nueva experiencia Bueno, esa parte viene muy bien Nosotros participamos De las mesas anteriores Del periodo anterior Que son totalmente diferentes A las mesas de este periodo Este periodo viene con mesas fuertes Donde, como decimos Los nueve alcaldes Que participamos de ellas Somos repetidoras Y al ser repetidoras Obviamente Esta acción hoy En la mesa del plenario del municipio Es diferente Es diferente Porque estamos más maduros También es diferente Porque conocemos el terreno Que pisamos Y es muy diferente Porque nosotros Estamos Preparados Para salir adelante Y como no vamos a repetir Nuestro próximo mandato Por lo menos En los próximos cinco años Queremos dejar Y trabajar Para una ley Que sea provechosa Y que con la experiencia Que antiguamos Aún mejore más Y por ejemplo Tratar de sacar Lo incondicional ¿No? De verá Podrá De verá Que eso no te dice nada Sino que Ya ahora yo creo Que los municipios Están pronto Para decir Está con la orden ¿No? Tendrá tal potestad Hará tal cosa Entonces Esas acciones Empiezan a trabajar Ahora el 20 de septiembre En la ciudad de Urano Junto a la comisión De asuntos municipales Del parlamento Con todos los diputados Que van a Vamos a hacer Encuentros regionales Junto a la cámara Del parlamento Donde se va a estar Trabajando la ley Y aquellas necesidades Que los municipios Encuentran Y que debemos tener Y mejorar A nuestra ley María Para cerrar Un nuevo viaje Nuevamente Nos vamos a Suiza Contame El motivo Y bueno Las pautas Que se llevan Desde aquí Para presentar Allá El trabajo Que se va a realizar La movida Que en definitiva Va a tener La delegación Que va a ser Desde aquí Bueno Desde aquí La delegación En el primer momento En la primera etapa Del viaje Voy yo Como representante De Nueva Luisa De la comunidad Suiza Y vamos a estar Visitando Todos aquellos Aquellas ciudades Que tengan Un que ver Con los hermanamientos Y asociaciones Diferentes En proyectos Para Nueva Luisa Para mantener Firme Y fuerte El lazo Para poder Agradecer También Y poder trabajar Junto al gobierno De Suiza Que fueron los que Estuvieron acá El señor Canciller Suizo El Burjald Estuvo en Nueva Luisa Nosotros ahora Le vamos a devolver La visita Y así vamos A establecer Relaciones Una segunda etapa Del viaje Tiene que ver Ya con Con diferentes Actores De la parte Del Ministerio De Relaciones Exteriores De Uruguay Acompañándome En diferentes Acciones De visitas A empresas En este caso Las lacas Y pinturas De Suiza Que son Un medio Unas empresas Son empresas Grandes Son organizaciones Grandes En el país Primero Porque ya empezaron A hacer intervenciones En Uruguay Con respecto A El medio ambiente Y el cuidado Con el tema De los bonos De carbono Adquiriendo tierras Y tratando Lo que son Montes indígenas Entonces Entonces Esta primera acción Para adquirir Los certificados Lo están haciendo En el departamento De 33 Luego Piensan Extenderse A Colonia Eso sería Un primer objetivo Pero el segundo objetivo De la fundación Clima También Es poder ver Si hay posibilidades De que alguno De estos empresarios Pueda ir a interés De alguna manera A nuestro territorio Como para Poder accionar En él Y poder trabajar Debido a Como estamos Ubicados Estratégicamente Cerca de Argentina Cerca de Montevideo Que puede salir A todos los países De América Bueno Es una cuestión De pensar en algo Y poder promocionar El país Que vendría a ser Como la gira Que hace El ejecutivo nacional Cuando visita Los países Y visitan empresas Y todo esto En este caso Me toca a mí también Porque Por mi relación Con Suiza Y por todo aquello Que ya la fundación Clima Ha venido a Uruguay Y piensa Volver a Uruguay En el próximo mes De febrero María de Lima Ni que hablar Que agradecerte Por tu tiempo Y bueno No va a faltar La oportunidad Te deseamos Un buen viaje Una buena gestión Y nos estaremos Viendo a la vuelta Si como no Sea un gusto Y bueno Y no dejar También de decir Que hay una actividad Importante En octubre En el cantón Del Tichino Que todo octubre Lo dedican a Uruguay A las costumbres A los colonos Y a todos Y se invita Mucha gente De la región Lo cual también Implica un poco El tema Del Piamonte Porque son vecinos Y también tiene que ver Con todo lo que es La inmigración De la región Al Uruguay María, gracias Gracias La inmigración La inmigración La inmigración Gracias por ver el video.